... Una jornada de eliminatorias claves para ver si podemos lograr la clasificación. Hay que esperar al viernes, obviamente, porque puede haber novedades. Pero bueno, más que nada pensando en trabajar bien esta semana, que va a ser un poquito diferente a lo habitual, a lo que estamos acostumbrados, pues siempre era llegar y trabajar para preparar un partido en cuatro días y ahora quizás vamos a poder hacerlo de manera un poco más intensa y poder llegar bien al partido de Paraguay con posibilidades lindas de poder lograr el objetivo. ¿Se piensa ya en el Mundial? Sí, sí, se piensa como se pensó siempre. Lo que pasa es que cuando te ves que estás con más posibilidades de lograr el objetivo, de lograr la clasificación, quizás las sensaciones pueden ser un poquito diferentes y bueno, ojalá que podamos hacer las cosas bien esta fecha para lograr. Todavía falta un poquito. Y después sí, ya trabajar de cara a lo que será el Mundial, ¿no? De tratar de seguir sumando confianza, de poder llegar como estamos hasta ahora. Que en el Mundial todo lo bueno que hiciste durante la eliminatoria de nada te sirve si no lográs completar los objetivos, que en este caso Argentina creo que tiene la obligación de ganar un Mundial. Creo que los jugadores que tienen la selección implica que sea así. Después, obviamente, que uno trata de hacer las cosas y como lo han hecho los jugadores que le ha tocado estar en Mundiales anteriores, después uno puede llegar o no a completar el objetivo, pero siempre es eso. El objetivo de Argentina siempre es ganar, pero obviamente que los resultados que ayuden serán bienvenidos. ¿Más allá de que falta un paso todavía, digo, se piensa en el Mundial? Bueno, como decían, por lo menos yo trato de disfrutar cada momento acá. Falta muchísimo, falta mucho y poco, ¿no? Comparado con lo que se ha recorrido en la eliminatoria, falta poco, pero en meses, si uno piensa todo lo que ocurre cotidianamente en el fútbol, es mucho lo que falta para el Mundial. Entonces, vamos a pensar en Paraguay y vamos a disfrutar primero esta semana, después habrá tiempo para seguir programando lo que seguramente será Brasil 2014, una experiencia, ojalá, que estemos muy buenas. Siempre expectativa y alegría de siempre de estar acá y pertenecer a este grupo. ¿Se habla de una posibilidad de que quizás puedas ir vos desde el arranque? No, 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 pero tampoco es algo que esté pensando en este momento. Llegamos el primer día, compartir, estar a disposición del técnico, después lo que tenga que ser, será, no hay un problema. Bueno, es una doble jornada diferente, pero la mentalidad nuestra es siempre la misma, la de trabajar, la de estar a disposición del técnico y, bueno, si se da la clasificación, mejor y si no, será en la otra fecha.